Consumidores, ayer en conferencia a prensas el gobierno indica de que la industria se dejaba el 35% cuando traía los desabastos acero o arancel y que se dejaba ese montón de dinero. Hablaron hasta de mil millones de dólares. Me gustaría aclarar que eso es completamente falso. Eso se puede corroborar en el MEIC. Cualquiera puede ir a preguntar al MEIC. Eso lo que se hacía es o lo que se hace es que se calcula toda la compra nacional y la compra internacional en los precios que se hicieron. Se hace una sumatoria de todo de ese costo total y se saca un promedio de eso. Entonces, si el arroz internacionalmente estaba más barato, ese precio sí era trasladado al consumidor. Hay que tener claro eso. Eso no se ha entendido en la parte del gobierno. Es una lástima porque ahí está el MEIC que es del gobierno y se lo pueden explicar bien. Entonces, aclarar de que esa información no es correcta. Y se ha querido vender y se ha querido denigrar el sector en esa parte que se han dejado todos un montón de millones, lo cual no es correcto. No perdamos de vista que estas asociaciones de consumidores que se hacen llamar Defensa Consumidor Libre realmente ellos son defensores de los importadores. Están vestidos con otra vestidura, con una vestidura de hueja cuando realmente son lobos. Esa es la pura y santa verdad. Porque ¿dónde usted los oye? Que ahora se paga hasta tres veces más el precio de frijoles. ¿Dónde usted escucha estas asociaciones defendiendo al consumidor en la parte de frijoles, maíz, sorgo? Vean, todo esto ha desaparecido en el país. La producción de frijoles, todo esto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque todo se está atrayendo actualmente, todo se ha beneficiado para que el importador sea el que gane. Y al final los perdedores son las zonas rurales y las familias más pobres del país.